Y ahora nos vamos con Doble Giro, todo lo que son equipamientos para interiores y exteriores con alta tecnología LED. Doble Giro cuenta con productos pensados para el uso exterior, con diseños ergonómicos y realizados con materiales plásticos innovadores que poseen amplias ventajas para el uso exterior, como son la resistencia al intemperie y al granizo, prolongando su vida útil por más de 20 años. La línea Jardín Doble Giro posee una amplia variedad de productos que van desde reposeras hasta sillones, mesas y macetas, de colores intensos y novedosos y el libre mantenimiento realizado solamente con hidrolavadoras. ¡Suscríbete al canal!